Música Sean todos bienvenidos a nuestra Santa Eucaristía Dominical. Estamos ya en el quinto domingo de cuaresma y venimos a celebrar juntos esta Santa Eucaristía en la que el Señor nos invita a ser conscientes de que todos somos pecadores. Dejemos de juzgar con dureza a los demás y pidamos un sincero arrepentimiento de nuestras faltas. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Música Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan del amanecer, de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Mis queridos hermanos, mis queridos televidentes, bienvenidos todos a celebrar la fe en este domingo. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a dejarnos mirar misericordiosamente por Jesús para que nosotros también podamos mirar misericordiosamente a nuestros hermanos. Vamos primeramente entonces a entrar en nosotros mismos y a reconocer delante de Dios y delante de los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos, te rogamos Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. Esta primera lectura tomada del libro del profeta Isaías explica el retorno de Babilonia a Jerusalén como un nuevo éxodo. El texto asegura que Dios abre un camino en el desierto para que Israel pueda atravesarlo con facilidad y con seguridad. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, tropa con sus palientes, caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo, mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando. No lo notáis, abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo, me glorificarán las bestias del campo, chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el pueblo que yo formé para que proclamara mi alabanza. Palabra de Dios. Cantemos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. alegres. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Nuestro objetivo en la vida debe ser unirnos a Jesucristo, olvidar las ofensas del pasado y seguirlo con la plena seguridad de la resurrección que sólo Él nos puede dar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en Él. No con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. No es que ya haya conseguido el premio o que ya esté en la meta. Yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante. Corro hacia la meta para ganar el premio al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Cuando nos acercamos a Jesús, sinceramente en busca de protección, Él nos recibe con amor y ternura, nos perdona y nos invita a no volver a pecar. Escuchemos, nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a Él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo, pero Jesús inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda allí en adelante, no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Mis hermanos, ya estamos a la ley de una semana para comenzar la Semana Santa. Ya el domingo que viene, domingo de Ramos. Por lo tanto, estamos entrando ya en toda la fuerza de la intensidad que nos ha provocado ya cuatro semanas y estamos comenzando la quinta, en la cual nosotros hemos comenzado a hacer un camino de cuaresma, donde examinamos nuestros pecados, en donde ya hemos reflexionado la semana pasada de la necesidad de volver otra vez a la casa del Padre, es decir, de salir del fango del pecado en que nos hemos metido. Y aquí, hoy, vemos una faceta muy hermosa de Jesús. Esa faceta de la cual habla el Papa Francisco, que dice, la misericordia es la fuerza que nos permite salir del pecado. A veces pensamos que con un juicio, con un boche, con una reprimenda, nosotros vamos a conseguir más. A veces creemos que con la fuerza del puño podemos conseguir mucho más que con la fuerza de la misericordia. Francisco define así muy bien la misericordia porque es precisamente lo que va a aplicar el mismo Señor Jesús. Creemos la misericordia como una medicina que cura el espíritu y cura el corazón del pecado. Solamente cuando experimentamos el amor misericordioso de Dios y nos sentimos gratuito, con la gratuidad de Dios, con este sentimiento de gratitud ante Dios por haber experimentado el perdón, por haber experimentado algo que no podemos por nuestras propias fuerzas, que es que el peso de nuestras culpas se retire, fruto de la misericordia infinita de Dios. Estamos en el año de la misericordia y en el año de la misericordia más que nunca estamos llamados nosotros a encontrar la necesidad de acercarnos al Dios de la misericordia y encontrar que esa misericordia es la única palabra que puede hablar algo edificante a nuestro pecado. El Dios que dice yo tampoco te condena, le traen a una mujer en adulterio y le sacaron primero que nada la palabra, maestro, la ley nos obliga a las adúlteras a apedrearlas. Primer fallo, a las adúlteras y a los adúlteros, porque la ley también dice que hay que apedrear a los adúlteros y es probable que algunos de ellos eran los que estaban con la piedra listos para tirar piedra. Por eso Jesús que se da cuenta de la hipocresía primera, con la facilidad con la que nosotros condenamos y evadimos nuestra propia culpa. A la gente le encanta que hablen de cosas más pecaminosas o más dañinas que las nuestras, porque así nosotros nos sentimos mejor. Por eso hay personas que, por ejemplo, en un momento determinado, viven en un pecado específico y cuando hablan de otros que es más grande, lo defienden, claro que sí, porque así ellos evaden la culpa que tienen y la conciencia que tienen de la necesidad de salir de él. Es más fácil que nos digan a todos, todo está bien, no pasa nada, y no es así. La misericordia no consiste en esto. La misericordia no consiste en decir, tú has pecado, no pasa nada, sigan eso, no se preocupen. Eso no es nada, eso no es palabras de misericordia, eso son palabras irresponsables. Porque la misericordia no tiene como finalidad dejar al pecador que siga en el pecado, sino todo lo contrario. Y por esto vienen, primero quieren tirarle piedras, y Jesús se pone a escribir en el piso porque no le interesa. Cuando hay hipocresía es difícil dialogar, cuando hay mentira es difícil un diálogo, es muy difícil dialogar. Entonces comienzan a, y dice la palabra, el evangelio, que fue para tentarlo, para ponerlo en tentación. ¿Dónde está el gancho aquí? El gancho está en esto. Los romanos habían prohibido a los judíos matar, no podían ellos tomar justicia por su propia cuenta. Por eso cuando en el capítulo 18 de Juan se acercan a Pilatos, le dicen, a nosotros no nos está permitido matar a nadie. Y exigen que sea Pilatos el que lo mate porque ellos no tienen el permiso de los romanos de matar a nadie. Se lo denegaron. Ellos anteriormente apedreaban, ¿a cuántas adúlteras habrán apedreado sin el adúltero también ahí? ¿Cuánta hipocresía habrá pasado? Y los romanos eliminaron esa práctica de apedrear gente hasta matarla. Eso lo hacían de manera ilegal y clandestina en algún momento, en algún linchamiento, como le pasó a Santiago. Que le apedrearon hasta matarlo a él en un momento en que no había autoridades por ahí, pero no estaba permitido. Entonces le traen a la mujer, ellos saben que no pueden matar a la mujer con piedras, pero entonces le dicen, la ley dice esto, hay un problema serio aquí. Los romanos lo prohíben y la ley lo obliga. ¿Qué hacemos? Entonces Jesús aquí no va a intervenir porque Jesús no quiere usar la ley con finalidad de políticas, para enfrentar la opresión del romano. Aquí hay un gancho de que se está instrumentalizando la fe y eso no debe ser, no puede pasar. Y por esto Jesús se permanece atrás. Y cuando quieren que intervenga, Jesús interviene de una manera muy importante, que es decir, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, todos los que tienen piedras en la mano tienen pecados en el corazón. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes van a tirar piedras con el corazón lleno de pecado, con la rabia. ¿Cuál es el motivo de que un pecador sea capaz de condenar a otro pecador? ¿Cuál es el motivo de creer que con ello está obedeciendo a Dios y que está haciendo algo que agrada a Dios? ¿Cómo puede pensar alguien algo así? Y por eso Jesús se invita a reflexionar antes del juicio. El juicio no va a ayudar en nada. Las piedras no van a sanar nada. Esa mujer ha venido con una miseria. Y hay algo que necesita que solamente Jesús le va a dar. Las piedras no le van a dar nada, el juicio tampoco, ni la ley en ese momento, mal aplicada. Y por esto, Jesús cuando hace esa sentencia y presenta esa sentencia, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Que yo lo he oído ahora, ayer lo oía un político decir. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hasta un político es capaz ahora de usar esa frase, ya para, se cualquieriza esta frase. Se dice para cualquier cosa, cuando no es para esto, para examinarse. Esa es la finalidad que tiene esa palabra. Y por eso, desde que se examinaron, soltaron la piedra y se fueron por ahí mismo. Porque no pudieron soltar el pecado. Ojalá esos hubieran soltado el pecado, que habría sido mucho mejor. Pero ellos no soltaron el pecado, simplemente soltaron la piedra y se fueron. Para buscar otra ocasión para asesinar a Jesús. A ellos no les importaba la mujer. A ellos no les importaba el pueblo. A ellos les importaba la trama que había ahí. Porque ellos querían tenderle una trampa a Jesús. Y al final lo lograron. Finalmente, instaron a Pilato para que matara, para que primero lo azotara y después lo llevara a la cruz. O sea, lo lograron finalmente. Porque el malvado está atento todo el tiempo y vive en eso. Mientras que el hombre de buena fe está tratando de vivir la vida en paz. Está tratando de vivir la vida haciendo el bien. El malvado está buscando siempre, en todo momento, qué hacer el mal. Hasta que finalmente lo llevaron a la cruz. Pero mientras tanto ahí se fueron todos. Y entonces cuando queda Jesús solo con la mujer, bueno, Jesús podría haber comenzado a tirarle piedras porque él sí estaba sin pecado. Él sí podría haber tirado piedras. Pero sabía muy bien que esa no era la medicina que necesitaba. Necesitaba una palabra de misericordia. Yo tampoco te condeno. La misericordia no condena. La misericordia invita. La misericordia no aplasta. La misericordia estimula y levanta. Y cuando dijo esto, también dijo una palabra importante. Que aquí es donde cualquier persona que puede identificar mal la misericordia, aquí viene esta palabra última a rescatar esa palabra y darle su fuerza real. En adelante no peques más. Una vez que alguien ha tenido misericordia, puede exigir. Y después de la misericordia produce un cambio en el corazón que ahora sí se le puede exigir. A una persona que tiene un problema, que tiene una miseria, que tiene un pecado, que tiene un error, no se le puede exigir. Cuando acude al confesionario, no puede el confesor castigarlo, torturarlo, como dice el Papa Francisco. Que dice, no torturen a los penitentes porque el confesionario no es una sala de tortura. No es para eso. Cuando un sacerdote acosa a un pecador, en lugar de aplicarle el bálsamo de la misericordia, no le está ayudando, sino todo lo contrario. Podría hasta alejarlo totalmente de la iglesia. Necesita el bálsamo de la misericordia. Que se encuentre el pecador amado por Dios, aún en medio del pecado. Eso no lo va a reafirmar en el pecado, ni lo va a dejar en el pecado, sino todo lo contrario. Va a ser un absoluto estímulo para salir de él. Va a ser una auténtica invitación a la que él va a responder gustoso, el pecador, de no volver a hacerlo más. Cuando hemos fallado y nos dan la confianza, eso cambia. Cuando nos dan una segunda oportunidad, como le pasó a Pedro. Me imagino el dolor de Pedro, habiendo negado al maestro, las lágrimas que debieron salir. En el evangelio solamente se ponen las lágrimas del primer día, del momento, que salieron lágrimas. Logró, lloró amargamente, amargamente. Y estoy seguro que ese llanto amargo continuó durante todo este tiempo hasta que se encuentra con el Señor. En donde tenía necesidad de acercarse a él, pero seguramente también tenía miedo. Porque cuando alguien ha pecado, tiene la tendencia de alejarse. Eso desde el principio, desde el primer pecado. Cuando el hombre, cuando Adán pecó, el Señor tuvo que salir a buscarlo. ¿Dónde está? Se escondió. Porque el pecado hace que uno se esconda, se retraiga, se aleja. Pero era tan necesaria escuchar la palabra del Señor que Pedro se acercó a él y él le perdonó. Y le devolvió la confianza original. Eso es misericordia. Él perdonó y tres veces le preguntó si le amaba, curando con el bálsamo de la misericordia, las tres negaciones. Que ciertamente no eran buenas, está mal. Negar al maestro es un desastre, pero no es menos cierto que Jesús le invita a retomar otra vez el camino. Y Pedro lo tomó. ¿Y cómo lo tomó Pedro? De ahí en adelante Pedro, acabó muerto, crucificado, después de largos años de edificar y de mantener la iglesia viva. Y por esto a nosotros, a cada uno de nosotros también, tenemos necesidad de hacer ese encuentro con la misericordia. En esta cuaresma, sobre todo en el contexto del año jubilar de la misericordia que ha propuesto el Papa Francisco, y estamos en él, el Señor nos invita a descubrir todos los beneficios que produce acercarse a la puerta de la misericordia. Acercarse al misericordioso. Hacer un encuentro de nuestro pecado con el misericordioso para que nuestra miseria se transforme en riqueza, en él. Él, solamente en él, se convierte en fuerza para no pecar y gracia para vivir la vida, gracia para hacer bendición para los demás. Tenemos que aprender a vivir la vida en positivo. Y en positivo significa, no quiere decir con esto hacerse loco y olvidarse de la falla de uno. Pero déjese las fallas de uno, encontrar lo positivo del amor de Dios que nos ayuda a nosotros a retomar y a rehacer y a reformar nuestra vida. Para que nuestra vida pueda hacer lo que Dios espera. Dios, sea lo que se lamenta, es de alguien que tenga miedo de acercarse a él. Por eso, la parábola del hijo pródigo, es una invitación a que se acerquen. La mujer encontrada en flagrante adulterio, es un momento en el cual nos agarra la vida muchas veces a nosotros. Y aquí no es cuestión de ver quién es el que tiene el pecado mayor. Porque aquí vienen personas que quieren enorgullecerse porque comienzan a medir y el pecado. Ah, no, pero mi pecado es menor que el tuyo. Así que yo tengo menos pena, que qué importa irse al infierno en Rolls Royce o en un carrito viejo. Es lo mismo, o sea, que no es ese el punto. El punto es transformar nuestra vida para que nuestro pecado deje de existir y deje de ser el que se enseñorea nuestra vida y dirige nuestro destino. Dios no quiere la muerte del pecado, sino que se convierta y viva. Esa es la voluntad de Dios. Y Dios nos invita a todos nosotros, pecadores, a que íbamos, a que no muramos de esta manera. Y por esto, todo este tiempo de cuaresma, un reloj despertador que nos invita a examinar nuestra vida, a hurgar en nuestro interior. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nuestros pecados permanecen ocultos a nosotros. A veces son los demás que se dan cuenta. Porque claro, como tenemos la tendencia de estar atentos, atendiendo el cartón ajeno en lugar de nuestro, los demás son los que están viendo lo que son nuestras fallas. Y son ciertas. A veces el que está atendiendo el cartón ajeno ve los pecados ajenos y es verdad. Aunque también sería bueno que viera lo suyo. Pero a lo mejor los otros están viendo el pecado que nosotros no tenemos y llevamos pecados ocultos y no nos damos cuenta que estamos ofendiendo a los demás, que estamos oprimiendo a los demás. No hemos caído en la cuenta de nuestro pecado, de la injusticia que puede haber en nuestra vida y de la ignorancia del daño que producimos en nosotros. Y por eso es importante una cuaresma en el que nos ayude a mirar adentro de nosotros mismos. Para que a ver si por fin podemos descubrir una realidad en la que por tantos años podemos estar pudiendo haber hecho mucho daño a los demás. Cuando uno está, qué sé yo, de repente uno está pisando a otro y no se da cuenta. ¿No le ha pasado a ustedes que le pisan a uno? Entonces si usted se queda callado, el otro se queda ahí, largo rato. Y si después de un buen rato usted le dice, mire que está pisando, ¿por qué no me lo dijo antes? Porque la persona habría querido no haberlo hecho. ¿Cuántas veces estamos pisando a los demás? Y no lo sabemos. Y es una bendición que no lo digan. Y si de verdad somos sinceros, deberíamos decir, ¿por qué no lo supe antes? ¿Por qué no supe antes de mi pecado? ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué no fuiste a la cuaresma en donde Dios te invitó durante muchos años a entrar en ese camino cuaresmal para examinar tu corazón? Nuestro corazón tiene que ser sometido al examen de la misericordia. No hay que tener miedo. Lo que habría que tener miedo es de permanecer en el pecado. Pero no hay que tener miedo a poner nuestras miserias en las manos del Dios misericordioso, que es lo que va a hacer con nuestros pecados. No es otra cosa que perdonarlos. ¿Qué va a hacer Él si no es eso? Por eso sí, nosotros somos como la mujer adúltera. Nuestro adulterio quizá no es acostarnos con el marido, con el hombre de otro marido. No es eso. Nuestro adulterio está en el corazón. Cuando nosotros tenemos otro Dios, cuando tenemos otros amores, cuando tenemos otros afectos, y nuestro marido auténtico es el Señor, y a Él lo abandonamos para ir en pos de otros dioses. Eso es adulterio. Cuando adoramos otras criaturas, en lugar de adorar al Dios, al único Dios al que le debemos adoración. Por eso, hoy el Señor quiere un examen de amores en nuestro corazón. Él es el que nos ha amado. Y Él ahora quiere examinar nuestro amor. Y quiere examinar cuánto lo amamos a Él. Quiere examinar cuánto somos capaces de caminar bajo su sombra y desear hacerlo de verdad, de corazón. Por eso, el perdón de esta mujer es el perdón a nosotros, siempre y cuando nosotros seamos capaces de arrepentirnos. Ante tu pecado, la palabra de Jesús va a ser, yo tampoco te condeno, pero en adelante no peques más. Y tenemos que aprender a hacer ese acto de renuncia a nuestros pecados. Tenemos que aprender a entender que el placer o nuestros gustos no son lo más importante en nuestra vida, sino una vida íntegra, una vida capaz de buscar agradar a Dios en todo cuanto hacemos. Y eso es una costumbre, es un hábito la gracia también. La gracia es un don, pero la gracia también es un hábito. La gracia habitual, la gracia que nos permite a nosotros hacer del ser fiel al Señor un hábito constante en nuestra vida. Hay personas que por largo tiempo se preguntaron si eran capaces de salir de algún pecado que tenían, o si eran capaces de dejar un pecado. Y por años dijeron yo no podría, por muchos años dijeron yo no soy capaz. ¿Quién ha dicho que no eres capaz? Ah, porque yo he luchado contra eso y nunca he podido. Ah, muy bien, ahora, ¿por qué no tratamos con las fuerzas de aquel que puede? Porque mientras lo hacemos con nuestras propias fuerzas, el resultado va a ser ese que dijo esa persona. He luchado y he luchado de balde. No luchemos con otras fuerzas. ¿Quién ha dicho que con nuestras fuerzas vencemos el pecado y al maligno? La victoria pascual, que es la victoria de Cristo que ha resucitado, es la única que nos es capaz de dar a nosotros una verdadera victoria frente a nuestro pecado. Porque nadie ha podido vencer el pecado sino solamente Cristo. Nadie ha podido vencer al maligno sino solamente Cristo. Por lo tanto, si uno sale así a pelear con el maligno, es como salir a pelear con el ejército de Rusia o de Estados Unidos, uno a mano pelada, diciendo yo, vengan conmigo todos. O sea, es absurdo. ¿Cómo podemos pelear con alguien más fuerte y pretender ganar por nuestra propia fuerza, nosotros conociéndonos como somos? Solamente podemos hacerlo en aquel que es el victorioso. ¿Cómo podemos hacer que nuestra vida pueda tener una victoria sobre el pecado? Preguntando, preguntándonos quién venció a la muerte y quién venció al pecado. Acercándonos a Él y dejando que Él sea el que luche con nosotros. Solamente así veremos una victoria que será de gran satisfacción para nuestra vida. Dejaremos las satisfacciones de este mundo, las satisfacciones pasajeras. Porque conocí a un muchacho que vivió por un tiempo con sus amigos en placeres, bebidas, sexo, sexo desenfrenado, de todas maneras, con indecencia de vida. Y ese muchacho se convierte. Y fue fuerte lo que le dijo a ese muchacho a esos amigos cuando después de un tiempo él vivió en la gracia. Se decidió, se decidió reformar. Y él no acusaba a los amigos, pero a los amigos le molestaba. A los amigos le molestaba que él no tuviera en eso otra vez. No sé por qué, la rabia. Y le decían. Y él decía, pero es que yo estoy más feliz ahora, déjeme tranquilo. Déjenlo ustedes, pero yo no cambio eso por esto otra vez. Y finalmente él con esa actitud logró que incluso ellos hiciesen el camino de desear volver a Dios. Porque la paz que produce el estar reconciliado con Dios no tiene precio, no se cambia por nada. Y aquel que no se ha logrado reconciliar, que no diga que no se puede, que diga que todavía no ha logrado en compañía de aquel con quien lo podría siempre. Que el Señor nos ayude y que en esta cuaresma sepamos hacer nuestras mejores decisiones en la vida. Amén. Nos ponemos de pie y hagamos nuestra profesión de fe unidos a todos los creyentes en Cristo del mundo, diciendo todos a una. Creo en un solo Dios. Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padre Dios, Padre Dios, Creador del cielo y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, en todo tiempo debemos orar, pero principalmente es necesario que en estos días de cuaresma dirijamos nuestras súplicas a Dios con más fervor e insistencia. Por la Iglesia, que ha recibido la misión de anunciar al que es la resurrección y la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Por los que viven en su vida disminuida, en condiciones deplorables, los que carecen de lo necesario, los enfermos, los drogadictos, los presos y los condenados a trabajo forzados, los que son víctimas del odio, del miedo y la represión, los que están desesperados. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Por los responsables de tantos crímenes, por los que, llevados del odio y la venganza, dan muerte en su corazón al prójimo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Por los médicos y todos los hombres de ciencia que trabajan por prolongar la vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Por los que nos entregan su vida por amor a los demás. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Por nosotros, llamados a vivir en el espíritu. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Por todos los aquí presentes y por todos los televidentes que participamos de esta Eucaristía. Para que el Señor sane nuestro pecado con el bálsamo de la misericordia y produzca esto, el estímulo para salir del mismo pecado. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Concede, Señor, a tu pueblo convertirse a ti de todo corazón para que reciba de tu misericordia lo que se atreva a pedir con sus plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Como perfume quiero darme Como un regalo para ti Como una ofrenda quiero entregarme Hoy vengo ante ti Recibeme, 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 Señor Jesús, recibeme. Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Amén. Escúchanos, Dios Todopoderoso, tú que nos has iniciado en la fe cristiana y purificanos por la acción de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Es tu gloria, oh santa en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh santa en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comé todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y comé todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Mis hermanos y hermanas aquí está Jesús Que por su misericordia nos ofrece su pan, pan de vida Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya emolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que nos transforme en ofrenda permanente Para gozar de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen, Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles y los mártires y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro exobispo Nicolás de Jesús A los obispos presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia en el domingo Díen que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre a tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofendieron No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz para vivir libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesús tú has dicho a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede a esta tu iglesia La paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Mis hermanos y hermanas Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes Dense fraternalmente la paz Paz en la tierra Paz en las alturas Que el gozo eterno reine En nuestro corazón En nuestro corazón 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 el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo, dichoso nosotros, los invitados a esta mesa. Amén. 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 La sangre de Jesús y mi vida tiene el precio de su cruz. La sangre de Jesús y mi vida tiene el precio de su cruz. La sangre de Jesús y mi vida tiene el precio de su cruz. La sangre de Jesús y mi vida tiene el precio de su cruz. La sangre de Jesús y mi vida tiene el precio de su cruz. La sangre de Jesús y mi vida tiene el precio de su cruz. La sangre de Jesús y mi vida tiene el precio de su cruz. La sangre de Jesús y mi vida tiene el precio de su cruz. La sangre de Jesús y mi vida tiene el precio. La sangre de Jesús y mi vida tiene el precio de su cruz. La sangre de Jesús y mi vida tiene el precio de su cruz.